Llegando al VIP, y tu cual paso morena Mirándome bien coqueta, yendo hasta el labio haciéndome señas Si tu te acercas yo pregunto tu nombre, pero no me responde El brazo me jala sin decirme nada Haz el amor bailando, no le hagas caso a nadie Eres intención de recalmar el sexo, amor Haz el amor bailando, y entre miradas Con la piedra ya rompe el suelo Enamórame bailando así, tanto me atento a su lado Si me das el break, bailamos de aquí Yo me aseguro hacer algo Enamórame bailando así, tócate todo a su lado Si me das el break, bailamos de aquí Vamos, haremos algo Bailando, sudando Si quieres más, entonces haz el amor bailando No le hagas caso a nadie Eres intención de recalmar el sexo, amor Haz el amor bailando Y entre miradas Con la piedra ya rompe el suelo Aprovecha mi despido total Y acércate un poquito de manera casual No le hagas caso a nadie No te vuelto y deja ya de actuar No seas dramática, no es patriática Mi cuerpo te pide a gritos Entiende ya En otras palabras Bailando, sudando Bailando, sudando Sigue contando ese cuerpo Es desato, amigo Bailando, sudando Si quieres más, entonces haz el amor bailando Bailando, no le hagas caso a nadie No le hagas caso a nadie No le hagas caso a nadie Eres intención Y te da el sexo, amor Haz el amor bailando Bailando, bailando Y entre miradas Con la piedra ya rompe el suelo Bailando, bailando Víctor Hernández, sin esto y la mente maestra La Melody on the street Only dance El mismo de siempre Can you feel me now? Yo se los dije